¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Vamos al récord, a la presentación del combate. El Rincón Azul. Presento a la boxeadora, representante del gimnasio Talcahuano Boxing Club. Con un récord oficial Fab, de cero peleas ganadas y dos perdidas en su haber, sin empate. Que acusó en la báscula, 63 kilos, 6-3. Ella es... Brenda Daniela Lorenzo. Enfrentando en el Rincón Rojo, a la representante del Parque Patricios, del gimnasio Ringo Bonavera, del Club Baracán. Con un récord oficial, de dos peleas ganadas. Ninguna perdida y sin empate. Que acusó en la báscula, 62 kilos, 700. 600, 62, 700. Pido un aplauso para Micaela, la India Díaz. Primer round. Me encargo que tenga mucho cuidado con la cabeza, con los golpes bajo la línea de cinturón. Cuando yo le dé la voz de Belén, me hace un paso atrás y sin golpe. Se saluda y cada uno se rica. Suerte. Bueno, pelearon dos veces, ya lo ha dicho Marcelo. Bueno, las únicas peleas que han realizado las chicas. Así que Lorenzo necesita conocer la victoria en el campo profesional. Y además, me contabas que se conocen en el campo mater también. Así es. ¿Me sacá el trapo de piso? Quiere salir de la mala, Brenda. Y otra es la que dijimos recién. Lorenzo peleó las dos veces. Segundos afuera, primer round. Pero ahora pelea en su ciudad optiva. A darse las damas. Otro round o menos. Micaela Díaz, toda de negro, con fajas doradas. Buena peja. Lorenzo. Con un top blanco. Buen boleado. Pantalón negro también. Bien. La ruda, le dicen. Buen combate. A la nacida en Buenos Aires, pero radicada en Mar del Plata. En su carrera amateur comenzó con Fernando Sosa. Micaela, en 2019. Ajá. Fue al Talcahuano Boxing Club de Daniel Andino. 31 años, tiene Brenda. 23, Micaela. Muy bueno. La India es Micaela. De buen pasado amateur. Fue campeona metropolitana. Allí en esa competición le ganó a la hermana de Lucas Bastida. Llegó bien con la derecha a Duracán. Más rápida. Llegó bien con el gancho de la derecha. Rosó la barbilla de la ruda a Lorenzo. Cross de derecha. Dos izquierdas de Micaela. Cross de izquierda. Tiene buena movilidad de piernas. Excelente. Y trabaja con continuidad. Genial. Con el zap. Luego de finalizar su carrera amateur, dejó cuatro años de boxear. Llegó bien otra vez la representante del globito. Claro. Decíamos que dejó la carrera voluntáneamente porque fue mamá. Hace cuatro años ya fue una activa Rías. Hoy es mamá de Bautista de dos años y medio. No le encuentra Lorenzo. No puede con la velocidad. Le falta un poquito más de precisión. Y en varias oportunidades. ¡Qué mal tapas! Segundo round. Peleán a cuatro asaltos. Categoría súper ligero. Comenzó. Campana. Segunda vuelta, Marcelo. Bueno. Segunda vuelta de cuatro. Un buen trozo. Micaela Díaz de negro y dorado. Un buen aperta. Ahí colocando la derecha. Un buen boleado. La ruda que cambia de guardia. Ahora ya vea con la derecha. Toca. Buen combate. Entrefajaba a la izquierda. La del lobito del parque. Patricios. Buen zurdazo de Díaz. Y la izquierda ya a continuación. No sé si le conviene a Lorenzo cambiar de guardia como lo hace. No tiene gran velocidad respecto a su rival. Muy bueno. Sigue parada como zurda a Lorenzo. A ver si puede confundir a Díaz. Díaz ahora volvió a la guardia ortodoxa. Pero Díaz se mantiene en su plan. Alejo. Una buena derecha. Previo ya absurdo. Oseando con soltura a la pupila de Pablo Rodríguez. Buena combinación cerrada con la izquierda de la India Díaz. Cruz de derecha. Y cuando ganó la corona metropolitana venció en la final a Yamila Avellaneda. Genial. Hoy campeona nacional de peso ligero. Buena combinación y derecha ruda a la ruda. A mí me dejó muy buena sensación la debutante de ayer, Agrobert, la rosarina. Es verdad. Claro. Muy bien. Ailén. En este peso. Sí, en esta misma categoría. Curiosamente, me estoy fijando, Agrobert pesó lo mismo que Micaela Díaz, 62-700. Curiosidades. Derecha arriba. Buena combinación. Esta vez cerrada con el cruz surdo. Está intensificando el castigo. Micaela, campana. Se acabó el segundo round. Tercer round. 10 para Díaz. 9, Lorenzo. 20, 18. Comenzó. Domina. La buena herencia. La buena herencia de 23 años la que tiene el centro del ring. Tabilán. Un buen cross. Tercera vuelta. Buena peca. Fue intensificando la labor Micaela Díaz. Un buen boleado. Un buen jab surdo. Y el lanzamiento de los cruzados. Bien. La ruda no pudo corroborar su apelativo. Se siente más cómoda boxeando del centro del ring hacia atrás Micaela Díaz. Si bien Lorenzo avanza y ataca, le falta precisión y continuidad. Casi que es como una marca en el orillo de la plantilla de boxeadores del club Huracán. Muy bueno. El equipo de Nicolás Sandino, que hoy hará de fundista ante Cristian Ayala. Tiene esa misma escuela. Con matices, por supuesto. Micaela con la derecha. Ojo con ese paso. Ahí recibió un buen cruzado. Mano derecha de Lorenzo. Sí. Pero devolvió gentilezas con otro cross. Y luego el uno. Una buena mano. Maneja la distancia Díaz. Cross de derecha. Toca de derecha el cuerpo. Cross de izquierda. Gancho al cuerpo de Nicolás. Se mueve bien a los costados. Genial. Ya vea. Coloca la derecha arriba. Otra vez más. Domina el combate. Tiene mayor continuidad. Precisión. Elige. Selecciona mejor los golpes. Claro. Estamos en la primera velada. Muy bien. De enero en Mar del Plata. Cuando ahí llega Lorenzo. Retro saliendo pegó. La dio vuelta. Atención. Está mal. Está mal Díaz. La conmovió con la derecha en cross. Se dio vuelta. Micaela Díaz y todavía está confundida. Diez segundos finales. Vamos a ver si la ruda Mar Platín se aprovecha la ocasión. Boxea hacia atrás Díaz. Suena la campana salvadora. Cuarto round. Y todo se define en estos dos minutos. Comenzó. 29-28 para Díaz. Lo maravilloso del boxeo. Una pelea que se estaba encaminando cómodamente por el carril de Micaela Díaz. De pronto. Buena peca. Ha virado y con una mano sólida Brenda Lorenzo está a punto de equilibrar. Y ha ganado en confianza y mueve la cintura y va hacia el frente. Y está con dudas Micaela. Claro. La traba todavía está como perdida. Ha boxeado por instinto los últimos segundos del tercer asalto. Ahora vuelve a moverse con sus piernas, con el chapsurdo. Quierda la cabeza. Maniobra repetida. Llegó bien con esa chapsura Micaela. Lorenzo enfocada en colocar la mano. Porque sabe que cuando llega puede dañar. No había podido meter una mano plena, plena la ruda. Y lo hizo en el final de la tercera vuelta. En la desproligidad. Parejo. Crece en actitud Lorenzo. Qué buena mano. Más allá de esa desorganización que afronta el atacar. Como zurda, como derecha, Lorenzo quiere confundir. Cross de derecha. Pero no pudo meter el puño todavía en este cuarto y último round. Micaela ganando en confianza. Coloca la derecha. Ahí buscó con todo. Ese puño derecho, Lorenzo. Pero abanicó el aire. Derecha de Micaela. Tiene que cerrar, últimos 20. Zurda en cross. Perfecta de Díaz. Excelente. La cara de Lorenzo. Repita el bucal y sigue. No deja de buscarla. Derecha al aire. Contra de Díaz con la zurda. 10 segundos. 10 segundos finales. Entretenida la primera de la noche. Una guardia. 1-2 de Díaz. Se cruzan aires derechas. ¡Cierto! Campana, campana, campana. Final, final, final. Amigas y amigos. Han boxeado cuatro asaltos por tercera vez. Así que ya completan 12 vueltas peleadas. Es Micaela Díaz, Duracán. Brenda Lorenzo, del club Talcahuano de Mar del Plata. Mientras analiza Silvana lo mejor de la pelea. Primera vuelta. Dominio. Piernas y hacia atrás. Abriendo el ring. Segundo round. Dominaba Micaela con esos golpes rectos por dentro. Tercer asalto. Aquí llegaba momento de Lorenzo. La bomba de la mano derecha. Lo pasaba mal y... Hasta... Hizo una... Pirueta. Cuarto salto. Y otra vez Micaela poniendo... El combate en el freezer. El abrazo de las chicas que ya combatieron tres veces. A ver si la próxima va buscando otra rival. Vamos al fallo del combate. El señor Mariano Páez vio ganadora 40 puntos a 37 puntos. El señor Osmar Marconi vio 39 puntos y medio a 37 puntos y medio. Mientras que el señor Guillermo Armani vio 39 puntos a 37 puntos y medio. Todos vieron ganadora del rincón rojo. La representante del gimnasio. Huracán de Parque Patricios. Fuerte el aplauso para Micaela. La India. Díaz. Tercera confrontación entre ambas. Tercera victoria de Micaela Díaz. En este caso la pasó mal en un round pero sacó la pelea adelante y mantiene su marca invicta.